Tu paciencia y mi silencio Te siguieron terminar Tu memoria y mi recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera Y tu cara sin mi querer Y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver Hasta cuando ya está donde Tú y yo damos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Te recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas Mi corazón regresa a su otro olvido Mi futuro y tu presente Ya quieren coincidir Sabes bien que aunque no quiera Nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado Nadie los puede igualar Hasta cuando ya está donde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Lo que te he querido Y una vez por todas No regresas No regresas No regresas No regresas No regresas Tu paciencia y mi silencio Te hicieron terminar Te hicieron terminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!